Un centro de logística que realmente ve el reflejo de la Argentina, ¿no? Esta es la fotografía de la Argentina que hoy se reindustrializa, sigue trabajando, sigue construyendo puestos de trabajo. La reconstrucción, el mejor ordenador social que tiene que ver con la puesta en valor del trabajo, de ver cómo a través de estos años, a través del desendeudamiento, de la reindustrialización de la Argentina, vamos viendo esto. Lo que pasa en Avellaneda es lo que está pasando en esta provincia de Buenos Aires, en la Argentina. 400 puestos de trabajo a partir de la segunda etapa, también la incorporación de la ex fábrica Siam, que vuelve también a reabrir sus puertas acá en la ciudad de Avellaneda. Estuvimos en los parques industriales, 63 parques industriales en nuestra provincia de Buenos Aires, 80% en el interior de la provincia. Y Avellaneda viene haciendo un gran trabajo conectada con la provincia de Buenos Aires, articulando y aprovechando el contexto nacional de la Argentina que encarna nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Creo que debemos pensar en una Argentina más madura, con dirigentes políticos, que podamos debatir ideas, que podamos construir una Argentina, más allá de la diversidad y que pensemos diferentes, me parece que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que busquemos una estabilidad política, porque eso le va a dar tranquilidad a los argentinos, le va a dar fortaleza para que la Argentina siga creciendo, para que sigamos construyendo puestos de trabajo, porque poner palos en la rueda significaría programas de ajuste, programas que a la Argentina ya le fue muy mal en décadas anteriores.